¡Suscríbete al canal! Hay una escopeta Una rama Una plaquita ahí ¿En la marca azul qué es? Es de Duke Hocker matar Reposicionándome Morado hay un tío ¡Sin escudo aquí pegados chicos! ¡Pegados! ¡Tenéis escudo viene! No lo veo Está dentro Dentro de la estructura Es un aqua El de la estructura ha tirado ¡Buenísima! Otro abatido ¡Equipo, equipo, equipo! ¡Equipo, equipo, equipo! Equipos, equipos Al final le he cogido el matar del hangar, porque como estaba pidiendo ayuda a Gepto Vuelvo para allá Tiros al fondo Gente, que los que ponen esas excusas porque no tienen ni potencia de jugar a ti te matan y tú ya tienes fantasma y sales de Gulag ¿Tienes fantasma? Eso no lo pierdes, si Camper Eso ya hicimos la prueba Yo lo probé ayer también, lo llevo por otro día y si lo sigues teniendo Yo sigo, o sea, yo tengo fantasma Y llevo el rastreador de ver los pasos y sigo viendo los pasos y sigo teniendo fantasma Tío, pues... Hicimos la prueba con el Franco, con la mira térmica, tío Pero con la prueba que a los compañeros de equipo siempre salen la mira térmica No... Si Los compañeros de equipo siempre salen la mira térmica Gente, si van a criticar el día MBN, dejen su aportación No sean tan cerditos, jaca Esta es la Q Esta y son fuego, fuego, fuego No, que... Que se están pegando, o sea, que... Más de una fuga, ¿eh? No veo ¿En el tejado subiese Friki? No próxima Aquí Enf ¡Oh, mi un toe! ¡Nompa un, Lesslie! Pues, estoy curando Min who, no mismo se compamos ¿Está abatido? Otro 맞ido ¡ second ¿está abatido? Coño, me he perdido toda la puta fiesta Me ha entretenido el que me ha encontrado, coño ¿Y os ha ganado nada? Una gran aflota detrás, eh En el hangar Me voy para adentro que siempre me pillan a mi fuera y me matan Vienen, vienen, vienen aquí, vienen aquí Cuidado, coño de altura Mínimo dos, eh Uno menos, me entra uno por detrás, me entra uno por detrás No, y me da a través de las putas cajas también Me creo que era la que he pillado Rematao Me cago en la puta, nos ha matado a todos el mismo tío Me tengo que quedar pillando una puta caja, tío Esa gente son los primeros que nos cargamos, que han salido y han pillado cosas Bienvenido ¿Ya han salido los cuatro? Dan su zona en izquierda esa gente Gana esta lucha y volverás a la primera línea Pero si pierdes, se acabó Es la hora, soldado A dar caña Vale Pero, pero, puto juego más falso de mierda, hombre Ok El equipo puede pagar para que se liberen Si quieren dinero Voy 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 para allá Suerte, coño. Hola, ¿y eso? Le he caído aquí en el tejadillo. Está venido, vamos a salvar. Estamos aquí en nuestro rincón. ¡Yuhuu! ¡Uhh! ¡Uhh! Vale. Voy para afuera. Bien. Venga, comprame ya, coño. Que he visto cosas por los suelos. No me da para comprarte. ¿Dónde caen, amigo? Vamos aquí, con sargento. ¡Qué cantidad de juguete! Vale. Vamos a comprar la arma y la tiramos en el tejado. Cambio. Lo apruebo. Me acaba de rozar un tiro de franco. Sí, demorado. Me faltan dinero, aquí. Vale, pantejao. Yo voy a ver si hay balas aquí abajo antes de subir, que no tengo nada. Espérate, espérate. Acaban de caer nuestras armas. Ya te lo he comprado. Pues... El fantasma. Vamos a comprar aquí en serio con el fantasma. Qué susto, fantasma loco. Vale, tirando armas. Que están aquí. ¡Cata la nueva zona segura! ¡Pero! 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 Pero si tenemos nuestra propia caja, ¿para qué baja por la otra? ¡Claro! Estaba al lado. Joder, macho. Y esa gente lleva con su arma. ¡Pues claro! Y están debajo vuestra. No, espérate. Tendré uno más abajo. Me reventaron, me reventaron. Tira uno, no lo puedo rematar. Cubre la escalera, cubre la escalera, Patrick. Cubre la escalera, que no suban. Solo pueden subir por la escalera, así que... Acaban de revivir al que ha tirado. Vale, dale, estamos. Abatido, rematado. Joder. Vale, cubre por ahí. Cuidado. 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 Abajo, 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 está reventado He ido a matarme, a darle a golpes ¿Y sabes lo que me hace mi muñeco? Se pone a dar golpes al que está tumbado En vez de al que está en el pie Le he metido el puto razagote Al mierda que había en el suelo Reviviendo Cuando el disparo de la sala de caza va a por las crías No va a por los jóvenes Asegurando aquí Me está con la leche, puto muñeco Pues no tenemos pa' placas Yo compraría placas Comprar placas Que no tenemos Detrás del casero Acaba de caer uno Yo fantasma ya tengo Así que lo voy Yo voy por el fantasma Se puede ir Yo voy también Me cago en la leche Eso es como cuando Te has intentado detonar un C4 Y tienes el compañero tirado en el suelo al lado Y otra de placa Y se te pone a Y se te pone a revivir en vez de levantar ¿Una guillotina? ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿A alguien quiere un hacha? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy yo? Estaban en el tejado de arriba Del todo Dos malos Es que naranja Tu placa Pero este es un problema Lo puedo cruzar o sería Ay que me han dado ¿Por qué atrás? No, no, no Ha sido de naranja Ha sido de naranja Ha matido Se puede levantar Arriba Aquí tenéis otra placa Pero lo malo es que si bajáis ahí Tienes que ir por la escalera Por verde Va a venir luego una squad Por verde Va a venir unos figuritas Vale, pues de naranja Unos suelos Han saltado fuera Que los levantarán Y entrarán ahora Por verde viene gente Ok A ver De naranja Tiene un trap por ahí Me dirijo hacia ahí Creo que van a ir Para el arquito, eh Es que nada Pelo de gato Voy a coger Altura ¿Debajo paso? Sí Yo creo que ha sido Patri O tú Hostia puta Hay que ir para otro lado, eh Desde el moro lado Venir y no querés la placa Tenemos que irnos, eh Tenéis placas Tenéis placas Encontro O eh, no me voy a disparar Inutilizado Venían a recoger al sniper Que me ha tirado ¿Debe a escamper? Mira Eh, no He muerto Posando uno Eh, abajo Uno batido Otro en azul Vámonos Eh, ahí Un franco ¿Dónde usted? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí No me sirve Te ponme un color Azul azul Gracias Llevo 20 balas de fusil, eh Han ido a revivir al que tiré Vamos, anti Pues cuidado que ese tío las mete, eh Tienen que cruzar ahora andando, eh Es que si les matamos va a dar igual Ya No nos vamos a poder lootear Pues para el medio Y hay que avanzar al descubierto, de verdad Y con todo el mundo Los que nos disparaban del otro lado también De que tienen que ir De verdad Se va a liar Patria, un consejito No te pares nunca al descubierto en medio de una carretera Hay dos cajas Pues si te caes una mocha ahí no te podemos salvar ni queriendo Bueno, los de atrás vendrán, ¿no? Vale, tenemos una caja de placas Pues lo que no hay son balas de fusil Placas aquí Se están reviviendo ahí detrás, que está dentro Tenemos un helicóptero dirección NU Yo pillaría este edificio, que bueno, eh Voy por aquí En este, aquí en azul tenéis 60 balas de fusil de asalto ¿Dónde? En este lado, de derecha Voy Helicóptero con helicóptero O sea, tejao con helicóptero Helicóptero con helicóptero Helicóptero al cuadrado El edificio ese verde es bueno, pero no para subir al tejado ahora, eh Aquí hay algo de blindaje En el helicóptero no se va a nadie, eh No, al tejado, al tejado no Porque nos tienen a tiro aquí de todos lados Aquí hay muertos, eh Pueden ser los del helicóptero O los que... O los del helicóptero mataron a esto Vamos, que aquí en el tejado de helicóptero no se está sumando Adiós Adiós Al helicóptero, al helicóptero y subimos al tejado del aeropuerto Si pillamos al tejado del aeropuerto, trunfamos Que además la torre se queda fuera Para que campeen Vaya regalo que nos acaba de hacer alguien Ya lo ve Gracias, no sabía que existía Esperemos con el helicóptero con C4 puesto No lo tiene, perfecto Ha pasado ahí Pasajeros a bordo Saltar, saltar sobre el tejado Saltar, sobre el tejado Saltar, saltar Hay gente, hay gente, hay gente No me digas Cuando cogemos esta esquina que a todos no nos han visto Me roxen, me roxen, me roxen Dos abatidos Dos abatidos Rematado uno por aquí Otro aquí también Buena limpia chicos Muchas gracias por volver Bueno, poned la bandera Que esto es nuestro, joder Gracias por tu sniper, segura UOV enemigo encima 22 metros derechos, eh Estaba mejorado, pero abajo Bien, que se mate, que se mate el cazo nuestro Esto es un tiro de pichón, gente Cuidadito con caerse, eh Tranquilo, tranquilo Sigue me estoy mirando, así que Es más valda que me lo ponga yo Sí, sí, aquí Solo pueden pasar por aquí abajo Es este edificio aquí Voy a este punto Un abatido Aquí abajo Rematado Uno sin escudo Yo no tengo tiro, eh Cayendo en una torre de control arriba Porque caiga, tiene que saltar después Coloco una carga Túmbate y no te hagas, te joder ¡Ella mierda! Ha caído, tiene este arma ¡A la arma! ¡Scapa, joder! Pero ¿por qué te caes? Que no se ha caído, que le han tirado Hay que ir a revivirle A ver, técnicamente se ha caído Es que está esto aquí mojado ¡Llegad a la nueva zona segura! Ya, ya, ya Esto estoy mirando No caerme ¡Halí! Vale Me ha tirado aquí Y el de la torre de control tiene que bajar Los dos, el de arriba y el de abajo Me ha tirado de morado abajo ¿Para caída? ¿Dónde? No lo veo No sé, lo he escuchado El de morado abajo, tirado y casi muerto Tío, ¿por qué no se parkura aquí esto, tío? Esa tirada de la torre El de arriba y el de abajo El de arriba y el de abajo Muerto ¡Otra partida aquí abajo! ¡Tres tíos, tres tíos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está agotando! ¡Está agotando! ¡Hasta agotando! ¡Hasta agotando el casco! ¡Ataque aéreo! ¡Esta agotando el casco! ¡Hasta agotando el casco! ¡Un avacés rematado! ¡Te lo daba abajo, Tyson! ¿Han entrado dentro o siguen fuera? ¡Han entrado dentro o siguen fuera! ¡Han entrado dentro! He tirado uno en la tienda de compra abajo Me cago en la puta Hay dos en la tienda de compra Cuidado que me ha caído Me dejáis de comprar ya, coño Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto ¿Tenemos caja de balas? Hostias Mierda, pantallazo negro, no, bien Tenemos la zona de puta madre Buenísimas señores Uno aquí abajo Abatido Rematado Me queda un cargador ¿Eh? ¿Qué tiene las balas? ¿Tais son? 120 de asentos De puta madre Sargento, eres mi topo De ahí Cuando os jodan, acordaos que yo tengo caja de escudos, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, me apaño con los dos, ahí si te... Tenía que haber más aquí por fuera, por la tienda, coño, del que he matao A menos que hayan dado una vuelta, que te cagas Cuatro equipos, señores, nueve personas Y el ambiente se caldea Veo explosiones ahí abajo ¡Bueno! Pues habrá que ver por dónde va el sorteo del once, sabemos que en verde hay gente ¿Oigo pasos debajo nuestra? Una escuadra entera en el parking, en la rampa ¡Gol! ¡Gol! ¡Una batitido! ¡Vamos a Patrick! ¡El gas está avanzando! ¡Gracias! ¿Le pongo a placa? ¡Que tenéis que venir, hermosos! ¡Póntela, que si tengo una caja! ¡Póntela, póntela! ¡Asegura! Si te pillas el gas, ¿o subes la rampa o qué haces, socio? ¡No, no creo que suban! ¡Sería muy sencillo que la subieran! ¡Desde dónde, Patrick? ¡Desde abajo! ¡Desde abajo! ¡Están ahí! ¡Hay dos trancos y dos que están dando! ¡Uno rematado! ¡Uno rematado! ¡Se han metido todos debajo nuestra! ¡Una carga! Aguantamos a la que empiecen a cruzar también, ¿eh? Bueno, yo no tengo máscara ¡Una batido! ¡Una batido! ¡Cuidado, campeón, que no te tienen! ¡Avanzo! ¡Joder! Sargento, voy a tirar... Tiro caja de placas aquí, ¿eh? Tiro las placas al suelo, chico ¡Debajo no están las escaleras! ¡Decidido! ¡Hostia, cierre! Tienen que estar en la planta baja, chicos ¡Cuidado con las escaleras! ¡Son tres equipos todavía, eh! ¡Faltan dos equipos! ¡Recibido! ¡Debajo nuestra, chicos! ¡Sí, debajo nuestra, eh! ¡Salto! ¡Debajo, dejo! ¡Eliminado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Asiguran dos, chicos! ¡Muy profesional! ¡Joder! ¡Ya está en el último! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Estoy a tope contra el equipo! Madre mía Gracias Aguilar Por esas estrellitas Que yo se las pegué Con mucho amor Y mucho jexo Gracias Natalia Gracias Josué también Gracias Josué Por esas 900 estrellitas Que Dios te las pegué Con mucho amor Y mucho jexo Gracias por el apoyo Al canal Titan Gracias Josué Por esas 900 estrellitas De antes Que no puede decirte nada Hermoso Que Dios te las pegué Con mucho amor Y mucho jexo Hola 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 La La ¡Suscríbete al canal!